Vean mi lengua, se me está poniendo súper roja y mi carita también, siento bien caliente Hola mi mundo, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Lisa C, qué gusto que me estén acompañando Hoy vamos a realizar retos en este segundo video, bueno, ahí son cuatro, en este segundo videoblog del canal De los retos que me dejaron, de los seis que elegí, escogí el que se me hizo más sencillito de hacer Bueno, a mi punto de vista, así es que vamos a empezar, en ese reto me dicen que le de una mordida a un jabón Aquí tengo el jabón La verdad les tengo que confesar que a mí me encanta el aroma del jabón, siempre que me estoy bañando me estoy comiendo la espuma del jabón Porque me encanta el aroma y siento que sabe bien, pero ya cuando lo pruebo no sabe tan bien Pero aún así no se me quita esa como que mañía de maña de estar probando la espuma Huele riquísimo la verdad, así es que no creo que sea difícil Bueno, vamos a darle, vamos a darle una mordida No Ey, no te olvides de suscribirte, activar las notificaciones y... En parte creo que les agradezco, se me acaba de quitar esa mañía de probar la espuma En serio sabe súper concentrado en el sabor, así como huele, pero súper, súper concentrado El segundo que voy a hacer va a ser el de limón, la verdad es que soy mexicana y como buena mexicana amamos el limón Así es que este reto pues no va a ser tan difícil, así es que me voy por lo que vamos a ocupar Esto fue lo más transparente y pequeño que encontré para poder echar el limón Dice ahí que le coloque sal, ahí tiene la sal Y que le exprima un limón y que me lo tome sin hacer gestos Ok, no estoy tan segura de que logre eso porque creo que es imposible no hacer gestos Pero voy a hacer mi mayor esfuerzo Encontré estos limones que ok, creo que están un poquito secos Pero fue los únicos que encontré Estamos en fin de semana y pues es lo mejor que encontré en mi nevera, en mi refrigerador Así es que con esto lo haré, a ver si no es tamargoso en lugar de ácido Pero bueno Y pongo la otra mitad Me gana un traigo el sabor del jabón, no, ya de rato ya no es tan rico, sabe horrible Ojalá que esto me lo quite Y bueno, es sin hacer gestos, ojalá lo logre Así es que, saludita No puedo Está súper ácido Y con el jabón sabe horrible Bien, vamos por el segu... Vamos por el siguiente ¿Saben qué? Me voy a lobar los dientes porque el sabor del jabón no se me quita Ya vengo Y si tú quieres recibir un saludito en mi siguiente video Recuerda que a las primeras 10 personas que me dejan un like y me comentan Yo quiero un saludo con un corazoncito azul Les estaré mandando saluditos en mi próximo video Bien, en el siguiente me dice que me coma una cucharada de sal No sé qué tanto voy a aguantar esto porque pues... La sal es muy fuerte Pero por ahí en alguna revolcada que me dio una ola en el mar Me llegué a tomar varios tragos de agua Y está súper salado Así es que no creo que sea tan diferente Vamos a ver, vamos por la sal y a ver... Bien, ya he regresado con la sal Nunca me alquieron de qué tamaño la cuchara Así es que yo elegí la más chiquitita que tenía porque creo que es muy extremo este reto Pero vamos a ver qué onda No manches Ay no Está súper, súper pinche salado Súper, súper salado No manches Ah, creo que me debía haber arrimado un poco de agua Ay guacra Siento el saborcito desde aquí hasta acá Voy a tomar poquilla agua porque en serio sabe De verdad es que sabe horrible Bueno Para este siguiente me dicen que me coma un pedacito de pepino con chocolate Creo que este no es tan extremo Pero hay que saber Hay que ver cómo sabe Bien, ya he vuelto Tengo el pepino y el chocolate Estos chocolatitos de blanco y negro Ay, están deliciosos Vamos a ver qué o cómo sabe Oigan, pues no sabe tan mal Tiene un saborcito Bueno Oigan, creí que iba a tener un sabor más feo Pero la verdad es que no Tiene un sabor bastante bueno Aunque aquí hay que admitir que yo soy fanática del chocolate A lo mejor por eso lo sabe Quedan los dos más extremos O creo que los que yo considero más extremos Porque no sé qué tan bien me vaya Para uno de ellos O el que voy a hacer ahora Dice que me tengo que comer un chile verde ¿Qué pasa? Como toda mexicana Pues obviamente consumo mucho chile Prácticamente en todas las comidas utilizo chile Pero nunca me lo he comido como que total así Sin comida Sin salicitas Sin limón Sin nada Y ahí dice que es el chile así solito Sin nada Entonces no sé Qué tan bien O qué tan mal Me vaya a ir Pero en la particular me gusta mucho el picante Así es que vamos a ver Qué onda Oigan, le hubieran puesto ahí Que le podía poner salecita O poquito limón O así solito No, en serio Deberían decirme No, pues ponle poquita sal Para que agarre sabor Y si tú eres de los que ha estado pendiente Para este video Se dio cuenta de que faltan muchos retos Porque solo elegí seis Pero, ¿qué les parece? Si este video llega a 100 likes Y 100 comentarios No es difícil No es difícil Es más, para que sea más fácil ¿Qué les parece? Si de aquí a ocho días Es decir, para el próximo sábado Este video ya tiene 100 likes Y 100 comentarios Pues les traigo la segunda parte Para los que ya me han estado siguiendo Entre algunos de ellos Me piden que vaya y le diga a mi vecino O a mi vecina Que mi baño está tapado ¿Quieres ver su reacción? Pues compartan este video Para que llegue a esos 100 likes Y esos 100 comentarios En una semana Y si lo logramos Pues estaré subiéndoles la segunda parte Así que compartan, compartan, compartan Por todos lados Ah no Ah no Lo que falta Uy Me estoy poniendo bien roja Vean mi lengua Se me está poniendo súper roja Y mi carita también Siento bien caliente Pero se siente rico Y no es todo ¿no? Me lo comí todo No traigo nada en la boca Oigan se me hace agua la boca Está súper picante Pero al mismo tiempo Está como a mi me gustan las salsas Así súper súper picantes Que te dejen ese picor en la lengua Que hace que la boca se te haga agua Súper rico Bueno Creo que voy a tomar un poquito de agua ¿Qué me pasa? ¿Quieren ver mi lengua? Ah está súper roja Creo que me comeré un poco de chocolate Para que se me quede Para el siguiente reto En los comentarios decía Que me comiera un huevo crudo Con leche En otros un huevo crudo Con sal En otros un huevo crudo Simplemente así crudo Sin nada Así es que Para todas esas personitas Pues no creo que Mi estómago aguante Comerme muchos huevos crudos Como para tomarme Pues así como lo decían Uno con leche Otro con sal Uno así solo Mi estómago No creo que lo aguante Y no queremos Ver una imagen mía Aquí vomitando En pantalla ¿Verdad que no? Aunque la verdad No sé qué voy a pasar Con este Nunca me he comido Un huevo crudo Si ustedes han comido Un huevo crudo Déjenmelo en los comentarios Quiero saber Si hay alguien tan valiente Para hacerlo Pues vamos a ver Qué pasa No hay mucho Bla 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 La verdad es que Me da nervio comerme Lo siento que Que ahorita aquí Enfrente de todos ustedes Voy a Y no quiero Vomitar Bueno Me traje la misma copita Donde me tomé El jugo de limón Con la sal Para que vean Que no hago trampa Porque luego me van a decir No, no se lo tomó Y al momento que se lo voy a tomar Le echo otra cosa Y no Me traje algo así Transparente Pequeñito Para que vieran el huevo Pero bueno Vamos a echarlo Ah, qué tal Lo abrí como en televisión Así como los chefs Y en expertos Abriendo los huevos No, que me calle No, si ya me callo Mejor me callo Ay no De veras Creo que en un punto De la historia Va a quedar un regadero aquí Pero Pues a ver Ay no Se me hace la panza horrible Huele horrible A ver Cuando estaba malita Por ahí me decían Tápese la nariz Y Topa adentro Sin respirar Para que no sientas No te sepa nada Vamos a ver Si es cierto ¿No? Ay no Ay guácala Guácala Creo que esto Si me quería hacer llorar No manche Literalmente Bien baboso Cuando va bajando aquí Se siente bien horrible Bien bien feo En serio Que creo que me lo pasé Más de huevo que de ganas Porque no quería vomitar No me gusta vomitar Pero sabe horrible En serio Si tú lo has hecho Déjame un comentario Quiero saber cuántos valientes Hay aquí Y si lo hacen seguido También déjenmelo en un comentario Mi estómago no aguanta tanto En serio que no Pero saben que Vamos con los saludos prometidos Porque creo que en cualquier momento Voy a devolver Saludos Un saludito muy especial Para Camila Un saludito muy especial Para Kuki Un saludito muy especial Para Irene Un saludito muy especial Para Fernanda Un saludito muy especial Para MJ Un saludito muy especial Para Jesús Mateo Y Ethan Un saludito muy especial Para Gabriel Un saludito muy especial Para Alicia Un saludito muy especial Para María Un saludito muy especial Para Victoria Espero que me estén acompañando Yo soy Lisa C Y si tú quieres recibir un saludito en mi siguiente video Recuerda que a las primeras 10 personas Que me dejan un like y me comentan Yo quiero un saludo con un corazoncito azul Les estaré mandando saluditos en mi próximo video